¿Listos para jugar a nuestro juego de Toy Story 4? Estamos con el tablero y vamos a jugar con personajes geniales de Toy Story 4. ¡Qué ganas de saber qué sorpresas hay detrás de estos círculos! ¡Hola, Ellie Sparkles! ¡Oh, Grinch! ¿Qué haces tú aquí? Bueno, dijiste que querías encontrar todas las sorpresas de detrás de estos círculos, así que quería hacer algo realmente sorprendente. ¡Mira! ¿De qué hablas, Grinch? Te conozco muy bien. Has debido de hacer algo asqueroso y pegajoso bajo estos círculos. ¡Señor Potato! ¿Qué haces en la cárcel? ¡Y Jessie también! ¡Y oh no! ¡Buddy también está encerrado! ¡Oh no! ¡Esto no es un tablero! ¡Es la cárcel del Grinch! ¡Eso es! ¡Y ahora viene la mejor parte! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No puedo abrir las puertas! ¿Dónde están las llaves? ¡Tengo las llaves aquí! ¡Y las voy a esconder para que tus amiguitos de Toy Story no sean rescatados nunca! ¡Chicas y chicos, si queréis ver dónde voy a esconder las llaves, dad a me gusta! ¡Hasta nunca, Ellie Sparkles! ¡Espera! ¡Grinch, no! ¡Vuelve! ¡No puedo creer que el Grinch nos haya engañado así esta vez! ¡Hay que salvar a nuestros amigos de Toy Story para que salgan de la cárcel! ¡Vale, vamos a buscar pistas! ¡Mirad, chicos! ¡Mirad las bolas de plástico! ¡Deben de ser pistas! ¡Hay una flecha en esta bola! ¡Vamos a seguir el rastro de las bolas y ver qué encontramos! ¡Mirad, chicos! ¡Esta es la última bola del rastro del Grinch! ¡Pero aquí no hay nada! ¡Me pregunto qué pasa si tiro de esta cuerda! ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! ¡Mirad, chicos! ¡Tiramos de la cuerda y han caído todas estas bolas de colores del cielo a esta caja! ¡Guau! ¡Debe de haber muchas cosas escondidas! ¡A lo mejor unas llaves! ¡No lo sé, pero supongo que significa que hay que empezar a cavar! ¿Qué nos encontraremos? ¡Empecemos! ¡Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Está muy profundo! ¡Aún no he encontrado nada! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¡Mirad! ¡Es una manzana! ¡Espera un momento! ¡Es una manzana mordida del Grinch! ¡Bah! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Debe de haber algo por aquí! ¿Qué es esto? ¡Ala, mirad! ¡Es Buzz Lightyear! ¡El héroe espacial más valiente del mundo! ¿Qué haces por aquí, Buzz? Vi que Woody necesitaba ayuda, así que seguí al Grinch hasta aquí y mirad lo que encontré. ¡Genial! ¡Muchísimas gracias! ¡Has sido de grandísima ayuda! ¡Vamos a ver si funciona con alguna de las llaves de la cárcel! ¡Espero que sí! ¡Gracias, Buzz! ¡Y ya estoy de vuelta con esta llave! ¡Espero de verdad que esta llave abra alguno de los candados! ¡Me entristecería mucho si no es así! ¡Vamos a probar! ¿Abrirá la puerta del señor Potato? ¡No! ¡Vamos a probar con la de Jessie! ¡No parece! ¡Pues seguro que funciona con la puerta de Woody! ¡Ha funcionado, chicos! ¡El candado de la W se ha abierto! ¡Y... Eso significa... ¡Buddy, eres libre! ¡Te he salvado! ¡Buddy, le tienes que dar las gracias a Buzz Lightyear por ayudarte! ¡Ha sido de gran ayuda! ¡Él encontró tu llave! Bueno, ahora hay que abrir los candados de los demás. ¡Vamos! ¡Ya volvemos a la piscina de bolas super secreta! ¡Y debemos encontrar más llaves! ¡Tienen que estar aquí por algún sitio! ¡Así que... ¡Empecemos! ¡Adelante! ¡Parece como si la piscina fuera más profunda! ¿Qué es esto? ¡Oh no! ¡Es un calcetín pegajoso y maloliente! Primero comida mordida y ahora ropa sucia. ¡Qué asco! ¡Venga ya! ¡Primero un calcetín y ahora un zapato! ¡Vamos, Grinch! ¡Vamos, tiene que haber algo más por aquí! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Primero ropa sucia y ahora platos sucios? ¡Grinch, qué asco das! ¡Espera, hay algo aquí! ¡Mirad! ¡Es una llave con una jota! ¡Tiene que funcionar en alguna de las puertas de la cárcel! ¡Vamos a ver! ¡Ya hemos vuelto con nuestra segunda llave! ¡Y tiene una jota escrita! ¡Vamos a ver si funciona con alguno de los candados que nos quedan! ¡Espero que funcione! ¡Vale, señor Potato, ¿estás listo? ¡Lo siento, señor Potato! ¡No saldrás esta vez! Bueno, ahora probemos el de Jessie. ¡Yo creo que este debería funcionar! ¡Una jota! ¡Y en la llave otra jota! ¡Oh! ¡Se ha abierto, chicos! ¡Sí! ¡Jessie, Jessie, Jessie! ¡Eres libre! ¿Dónde está tu sombrero? ¡Perfecto! ¡Una vaquera no es una vaquera sin su sombrero y sin sus botas! ¡A que sí, Jessie! ¡Ah, pero espera! ¡Aún nos queda por rescatar al señor Potato! ¡Lo siento, señor Potato! ¡Encontraremos la llave muy pronto, lo prometo! ¿Verdad, Jessie? ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que rescatar al señor Potato para que no sea comido! ¡De acuerdo! ¿Dónde está la última llave? ¿Qué es esto? ¡Parece un sándwich con slime! ¡Sí, es un sándwich con slime! ¡Este es tu almuerzo, Grinch! ¡Eres la única persona que conozco que coma slime! ¡Mira cuánto slime hay aquí! ¡Espera, ¿qué hay aquí? ¡Hala, mira la última llave! ¡De verdad espero que sea la llave correcta! ¡Tenemos que salvar al señor Potato! Vale, escribe Ko en los comentarios si quieres probar esta llave en el último candado. ¡Ya he vuelto, ya he vuelto! ¡Y tengo en mi mano la llave con la letra P! ¡Tengo un buen presentimiento! ¡Señor Potato, tu nombre también empieza por una P! ¡Y esta llave tiene una P! ¡Tiene que funcionar! ¡Sí, ha funcionado! ¡Mira! ¡Señor Potato, has salido! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos salvado a todos nuestros amigos! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están abiertas todas las celdas? ¡Han desaparecido todos! Woody, Jessie... Y tienes en las manos al señor Pepino. ¡Devuélveme ese pepino! ¡Es mío! Lo siento Grinch, adivinamos tu plan malvado y es una patata, no un pepino. ¿Qué? Me has estropeado el plan. Tú siempre me estropeas los planes, Ellie Sparkles. Deja ganar a los malos alguna vez. Aunque sea una vez, no es justo. Escondí las llaves en el mejor sitio. Nadie es lo suficientemente valiente y ahora tengo que encontrar otro sitio para esconderlo todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!